salga del agua hola amigos como están acá la tía Giaiva disfrutando su piscina de juguetes yo fui muy criticada por tener una piscina de mentiras o de juguetes bueno, así le llamé sin querer ofender a nadie porque todos que ponen cosas malas hoy me trancó al oído todos esos weones haters esos haters a uno le ponen weones malas bueno, pero yo puedo nadar en mi piscina miren como nada nada me baño me cae el calor y me importa lo que diga la gente porque soy feliz yo me acomodo a cualquier circunstancia si no tengo piscina de cemento porque está muy atrasado el trabajo porque los maestros están lento lento es lento me tengo que bañar en lo que tenga y con esta hueva soy feliz bueno, les demostraré ahora como una persona es feliz porque la felicidad por lo menos la mía es esta espérense no, no me mojé entera hueva espérense nomás yo no sé por qué siempre pongo los cachetes así de aquí bueno, ahora me voy a salir de mi agua porque me voy a hacer lo que más me gusta en la vida y les voy a mostrar qué es lo que más me gusta en la vida ¿qué es lo que más me gusta en la vida? tomar sol y tomar champaña dice la bombona, enfoca la bombona ¿qué es lo que más le gusta a tu mamá en la vida? sol y champaña y otra cosa más siga siga entonces ahora les voy a decir que el huev va a hacer lo que más le gusta en la vida ¿qué es lo que más me gusta en la vida? esta huev es viva ¿saben qué amigos? me siento huev en Cancún, Playa del Carmen, Bali huev me siento en Dubrovni me siento huev en las playas más maravillosas del mundo en mi piscina de plástico me da exactamente lo mismo pero soy feliz ¿por qué? porque tengo esta que es mi copa de champán me voy a poner un anteojo para verme más buena moza porque con anteojos no se ve más buena moza me pongo mis anteojos estoy feliz claro que esta hueva la tengo que sacar porque si se moja se destiñe ¿ven qué? esta hueva es de mentira no, no, de verdad las compro en una hueva de chain no, no es chain aliexpress valen 700 pesos y son doré parece un peor de la hueva el problema es que le entra agua y cago pila bueno, acá la Tijel está tomando sol ya recibiendo las buenas vibras del dios sol y estoy esperando que vengan mis papás a almorzar menos mal que son las 4 de la tarde y los huevos no han llegado pero ¿saben por qué no han llegado? porque mis papás son de los huevos que duermen hasta las 12 aunque ustedes no lo crean abuelitos abuelitos son buenos para la durma igual que la Tijel bueno, acá viene el segundo cigarro el tercer el segundo pero es importante no hay nada mejor en la vida para mí esto es igual lo máximo lo máximo ¿saben qué? es estar tomando sol huevones voy a sacar los anteojos tomar sol y estar tomando champaña esto es lo mejor que le pueda pasar a un ser humano no hay nada mejor no hay nada mejor no hay nada mejor ¡ay!